Hoy vamos a hacer estos conejitos en nuestro taller pascual. Vamos a comenzar con el primer color y vamos a hacer un anillo mágico. Una vez que tenemos nuestro anillo mágico hecho, vamos a tejer en ese anillo 8 medios puntos. Una vez que tenemos los 8 medios puntos, vamos a ajustar el anillo. Y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que hicimos. Para hacer la segunda vuelta, vamos a comenzar haciendo 2 cadenitas. Luego vamos a hacer una lazada y vamos a picar en el mismo lugar donde cerramos la vuelta. En este lugar. Y ahí vamos a tejer una media vareta hasta la mitad. Lo dejamos ahí en la aguja. Volvemos a hacer lazada y hacemos otra media vareta picando en el mismo lugar. Sacamos los 2 primeros bucles y nos quedan en la aguja 3 bucles. Ahora, hacemos una lazada y sacamos los 3 bucles de una vez. Una vez que tenemos eso, hacemos 2 cadenas, lazada y pasamos al siguiente punto. En el siguiente punto vamos a picar y vamos a hacer hasta la mitad una vareta. Eso quiere decir que los otros 2 bucles los vamos a dejar en la aguja. Volvemos a hacer lazada y picamos en el mismo lugar. Y volvemos a repetir. Hacemos lazada y sacamos los 2 primeros bucles. Dejamos esto en la aguja. Volvemos a hacer lazada y picamos en el mismo lugar. Hacemos lazada y sacamos los 2 primeros. Ahora, cuando tenemos los 4 bucles en la aguja, hacemos lazada y sostenemos bien en esta parte, tirando un poquito hacia abajo y con la aguja tirando hacia arriba. De esa manera es más fácil pasar la aguja por debajo de los 4 bucles. Ahora hacemos las 2 cadenas y vamos a hacer en cada uno de los puntos que nos quedan en esta vuelta un punto piña. Vamos al siguiente y comenzamos a hacer la piña. Sacamos 2 y dejamos 2 en la aguja. Lazada, picamos en el mismo lugar. Lazada, sacamos 2 y dejamos en la aguja. Lazada, picamos en el mismo lugar. Lazada, lazada, sacamos 2 y nos quedan los 4 bucles. Lazada y sacamos los 4 de una. Continuamos así hasta llegar al final. Muy bien, llegué a mi último punto piña. En total nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos piña. Después de la última hacemos las 2 cadenas y vamos a picar en el punto que está sobre la primer piña. y ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Aseguramos la vuelta y cortamos. Para continuar vamos a tomar otro color de ida y vamos a buscar uno de los huequitos que queda entre 2 piñas. ¿Ven? Donde están las cadenitas ahí quedó un huequito. Entonces, en el color nuevo hacemos un nudo de inicio. Luego nos metemos en uno de esos huequitos y tomamos el color nuevo. Lo pasamos hacia adelante dejando el nudo atrás y ahí hacemos 2 cadenitas. Esas 2 cadenitas van a reemplazar una media vareta. Hacemos lazada y vamos a volver a picar en ese huequito. Ahí y hacemos media vareta que significa que sacamos los 3 bucles de una. Volvemos a hacer lazada y picar en el mismo hueco. Y mientras tanto vamos ocultando la hebra de la colita. Lazada traemos hacia adelante y volvemos a hacer una media vareta. Por lo tanto en el huequito nos quedaron 3 medias varetas. Ahora vamos a picar en el punto superior de la piña. ¿Sí? No en este que está hacia atrás sino en el que está más hacia adelante. Picamos ahí ponemos la colita para ocultarla y hacemos otra media vareta. y eso es todo tenemos que repetir en el huequito que sigue entre 2 piñas 3 medias varetas 1 2 y 3 y luego sobre la piña otra media vareta. Una vez que hice la última media vareta sobre la última piña busco la segunda cadenita del inicio y cierro con un punto deslizado. No corten el hilo porque vamos a continuar a partir de acá. Para hacer la cabecita vamos a comenzar haciendo 4 cadenas. Ahora vamos a trabajar dobles varetas por lo que entonces vamos a hacer doble lazada. Vamos a picar en el mismo lugar donde cerramos y ahí y en ese lugar vamos a ir sacando de 2 en 2 para hacer la doble vareta. Volvemos a hacer doble lazada y picamos en el mismo lugar. Hacemos otra vez doble lazada y picamos una tercera vez en el mismo lugar. Entonces en ese primer punto vamos a tener las 4 cadenas y 3 doble varetas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto y en el siguiente punto vamos a hacer 3 doble vareta. 1 2 y 3 y ahí tenemos lista nuestra cabecita. ahora vamos a hacer las 2 orejas. El último punto que va a ser para cerrar vamos a hacerlo en este lugar. Se los muestro así ya lo van teniendo presente. Bien. Ahora vamos a hacer la primera orejita. Para eso vamos a hacer 8 cadenas y 3 más 1 2 y 3 una vez que tienen eso cuentan desde la aguja para atrás y en la tercera cadenita vamos a picar y vamos a hacer 1 medio punto en la siguiente cadenita vamos a hacer 1 media vareta en la siguiente cadenita vamos a hacer 1 vareta y en las 5 siguientes vamos a hacer doble vareta una en cada una esta es la última y aún nos queda una cadenita en esta última cadenita vamos a hacer una media vareta ¿sí? Bien. Para terminar de cerrar esta orejita vamos a buscar en la cabeza estos 2 puntos que son los 2 puntos que quedan cuando terminamos el último punto ¿sí? debajo de estos 2 puntos pasamos ahí y ahí hacemos un deslizado este deslizado tienen que ajustarlo bien entonces se queda bien cerradita la oreja ahora vamos a comenzar la segunda oreja la segunda oreja la vamos a hacer de la misma manera vamos a hacer 8 cadenas y 3 más ahora en la tercera cadenita desde la aguja vamos a hacer un medio punto en la otra cadenita una media vareta en la otra cadenita una vareta y ahora 5 doble varetas hacemos una doble vareta en cada cadenita falta la última y en la última cadenita vamos a hacer una media vareta ahora para terminar de cerrar la orejita vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra vamos a venir a la cabeza y debajo de estos dos primeros puntos ahí pasamos y hacemos un deslizado para cerrar bien ajustamos y ya tenemos listas las dos orejitas ahora para terminar de hacer el conejito solo nos queda hacer 3 cadenitas más y vamos a ese punto que les dije antes aquí donde cerramos la cabecita si el último punto que hacemos acá acá hay 3 dobles varetas de la cabeza en ese mismo lugar picamos y hacemos un punto deslizado ajustamos bien llevamos el buclecito ese para atrás ahí estiramos estiramos un poquito cortamos y esta colita la vamos a ocultar por atrás de los puntos y una vez que está cerrado y ajustado nos queda terminado nuestro conejito lo único lo único que nos queda es agarrar y ponerle un pomponcito de estos o un pomponcito hecho a mano bueno espero que les haya gustado y que puedan hacer sus propios conejitos en estos lindos días que nos quedan de pascua o también pueden hacerlo para hacer un detalle en el dormitorio de un bebé gracias por estar conmigo y nos seguimos viendo chau 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 chau